Existe una divergencia enorme, José Antonio, enorme entre la realidad, los números objetivos que tenemos en las casas de análisis de lo que ocurre en la economía estadounidense y lo que se repite siguiendo hablando de problemas con la inflación, incluso de recesión, con problemas de crecimiento, cuando estamos en un momento en que lo que llama la atención es lo contrario, ¿no? Extiéndete un poco más sobre ese punto, sobre el que nos dabas antes un flash. Sí, como bien decía, cualquier analista serio que mire los números como están hoy en día puede decir que ya no hay riesgo de recesión, no hay riesgo inminente y que hemos tenido un aterrizaje blando, ¿no? Un aterrizaje exitoso en el sentido de que hemos conseguido evitar la recesión a la vez que hemos bajado, como bien decías antes, los números de inflación hasta el objetivo del 2%, ¿no? El 2, 2 y pico por ciento. Y como bien decía, muchas de las encuestas al público, mucha gente todavía piensa que la economía va mal, pero lo curioso de estas encuestas es que todos piensan que la economía local, ellos tienen trabajo, su familia tiene trabajo, sus amigos tienen trabajo, va bien, pero piensan que el resto del país va mal, ¿no? Entonces, claro, no puede ser eso cierto para todo el mundo. Entonces, parte de eso, lo que están haciendo los medios, parte es un tipo de... o campaña consciente para ciertos agentes, ciertos grupos políticos, o puede ser también algo parecido a lo que pasaba en los 90 con el crimen, ¿no? Mientras que el crimen había estado disminuyendo sistemáticamente en Estados Unidos, década tras década, había una percepción en los años 90, en parte de los reality shows, de la gente que veía más crímenes, de que el crimen estaba aumentando o estaba alto, ¿no? Entonces, no es tanto una... el caso de los 90 no es que había aumentado el crimen, sino que había aumentado el porcentaje de crímenes que salían en los medios de comunicación y todos los días en la televisión, en la prensa, se le daba más seguimiento a los crímenes, ¿no? Y creo que ahora está pasando un poco lo mismo, una oleada de sobre-enfatización en ciertos aspectos negativos de la economía, a pesar de que la economía, como decíamos, está en un momento estupendo históricamente. Es que eso es lo que es verdaderamente llamativo, es la divergencia enorme que existe entre la percepción y la realidad. En datos, por ejemplo, el empleo, ¿no? Que es llamativamente en un momento como no ha estado desde los años 60, ¿no? Bueno, todo eso está repercutiendo, obviamente, en la mayoría de la gente del país, como está repercutiendo, por supuesto, la subida de salarios también que se ha producido en los últimos años o el tamaño de la economía, que se ha agrandado un 7%, ¿no?, desde que, antes de la pandemia, desde que hemos, los últimos cuatro años, vamos. El aterrizaje suave de la economía del que tanto hemos hablado, que tanto ha preocupado a la Reserva Federal, bueno, parecería, parecería, todo es posible, pero no probable, parecería que está aquí, ¿no? Tenemos ese aterrizaje suave. ¿Es así? Sí, efectivamente, la economía, como decíamos, sigue creciendo, la tasa de desempleo es bajísima, incluso a niveles históricos, y la tasa de inflación ya está donde la queremos, o casi donde la queremos, ¿no? Hay diferentes opiniones sobre dónde queremos que esté. Mi opinión yo creo que ya está donde la queremos. Y todo esto en un contexto en el que el resto de países, tanto ricos como países en desarrollo, están teniendo dificultades, incluso de crecimiento, y están teniendo dificultades para controlar la inflación. De hecho, en el año 2024 se prevé que puede haber una recesión a nivel mundial, y Estados Unidos es probablemente de los que mejor está situado para pasarla sin problemas. Mencionaba yo, antes de irnos a la pausa, que quería hablar contigo de las razones que están detrás de este, o pueden estar detrás de este éxito, y algo que muchos analistas señalan ahora es que fue muy afortunado el estímulo fiscal hecho inmediatamente que empezó la pandemia, que llegó a tener un tamaño verdaderamente, bueno, el 25% del PIB, del país, o sea, un estímulo importantísimo, y que eso se ha notado porque es mucho más rápido, mucho más efectivo que el estímulo monetario, ¿no? Hablanos un poco de esa situación. Sí, efectivamente, cuando llegó la pandemia, la mayoría de los analistas, sobre todo en la Casa Blanca y el resto de economistas, tenían todavía muy presente el fallo del estímulo en la crisis anterior, ¿no? En 2008, cuando el consenso de los economistas es que fue demasiado pequeño, no se pusieron de acuerdo entre los diferentes grupos políticos en hacer un paquete más grande, y como consecuencia de eso, la recesión se alargó innecesariamente durante varios años, por unos cuatro o cinco años perdidos, porque el estímulo no fue lo suficientemente grande. Entonces, cuando llegó esta pandemia, sí había ya mucha evidencia en los círculos académicos, tanto en la Casa Blanca como en el resto del Congreso, que no querían que pasara lo mismo, entonces prepararon un paquete de ayudas mucho más rápido, mucho más efectivo, pero sobre todo con ciertas cláusulas que ayudaran a aumentar la productividad a largo plazo. Entonces, si hablamos del tamaño, como bien decíamos, fueron mucho más grandes incluso que en cualquier país europeo, es casi el doble que en cualquier país europeo prácticamente, y el tipo de política también fueron distintas. Estaban mejor pensadas en países europeos como Alemania, por ejemplo, se les pagó a la gente para que se quedaran en los mismos trabajos, sin ninguna condición, mientras que en Estados Unidos fue una combinación de pagar por beneficios de desempleo y en algunos trabajos que la gente se quedara en sus trabajos. Entonces, creo que es particularmente importante el efecto que tuvo en los beneficios de desempleo, porque eso permitió a mucha gente que estudiaran algo, aumentaran su capital humano, mucha gente que cambiara de trabajo, como veíamos después, mucha gente dejó su trabajo después para buscar otra cosa, y una subida además de los emprendedores y nuevas empresas que han aumentado considerablemente estos últimos años. Entonces, estos tres factores, sobre todo, el aumento del capital humano, el mejor emparejamiento entre empleados y empleadores, y nuevas empresas, creo que han sido muy buenas para aumentar la productividad, como decía, y van a ser muy positivas también en los próximos años. La productividad, la productividad subiendo, después de también mucho tiempo sin ver que esa situación se agujera, subiendo de una forma considerable y además subiendo muy ligada a todos estos temas de los avances tecnológicos, de las renovables, del cambio de la matriz energética, de la inteligencia artificial, es decir, de los temas de futuro, lo cual da confianza en que ese aumento de la productividad puede seguir aquí y puede cambiar aún más y para mejor el escenario que estamos conociendo actualmente. ¿Es así o no, José Antonio? Sí, efectivamente hay muchos cambios que se han producido en los últimos años, en los últimos años. Como bien decía, se está acelerando la transición de la matriz energética, la inteligencia artificial, que prácticamente a ChatGPT salió hace prácticamente un año y ya hoy se están viendo incrementos en la productividad en ciertos sectores, que es una cosa mucho más rápida de la que nos esperábamos, porque estos cambios de tecnología normalmente tardan bastantes años en traducirse en incrementos de la productividad, pero se están viendo bastante rápido. Así que seguimos teniendo presente la situación, el cambio climático, la situación de inestabilidad internacional. Hay otro hecho que la gente no habla mucho, pero el año 2023 probablemente fue el primer año en la historia de la humanidad en la que la población mundial se redujo, o sea que ahora tenemos que estar pensando en el futuro, en un planeta en el que la población de humanos se ha estabilizado o se va a ir reduciendo. Con lo cual hace incluso más importante el tener buenas políticas de inmigración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!